¿Qué es la ideología de género? Es el feminismo que domina hoy y ese feminismo lo podemos llamar feminismo de género en la medida en que ese feminismo articula su discurso político a partir de la variable no del sexo sino del género. La mujer ya no tiene sexo y el sexo no define a la mujer como una mujer sino que lo importante de la mujer es su género. Una cosa es reconocer eso. Otra cosa muy distinta es decir que el sexo siempre fue género. Porque decir que el sexo siempre fue género implica decir que esas variables contingentes culturales son capaces de explicar por sí misma todo el complejo sexual humano. Podemos reducir entonces la sexualidad humana simplemente a una categoría que se llama el género. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Entonces ¿para qué vamos a hablar de sexo si el género pasa a ser nuestra categoría célebre? La categoría del cual todo el mundo está hablando hoy. No se han dado cuenta que cuando llenamos formularios ya no ponemos más sexo sino que se nos pide género. Y que, insisto, la gente confunde sistemáticamente sexo con género. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género y el género es una variable cultural. Si es una variable cultural significa que nuestra sexualidad se reduce a la contingencia de la cultura humana y que no está naturalmente determinada. ¿Cuál es el fin de la igualdad de género? Si hacemos iguales las cosas, destruimos el criterio en el cual se fundamentan las diferencias y desaparecen las diferencias. Por eso, y la libertad, pero por supuesto, para ser iguales a los distintos tenemos que tratarlos necesariamente de forma desigual, aniquilando la única igualdad legítima que es la igualdad ante la ley. Hacer iguales a los hombres y a las mujeres implica aniquilar el criterio del sexo. De la misma forma que hacer iguales a las personas económicamente, Marx, implica destruir la sociedad de clases. El fin de la ideología de género es una sociedad sin sexo. ¿Qué es la ideología de género? En una oración, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Veo mucha gente que está tomando nota, se lo repito. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican, es decir, desarraigan, le quitan la raíz natural, sacan la raíz natural, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura porque el sexo siempre fue género y el género va a resolver hoy todos nuestros problemas sexuales. Uno es hombre o mujer antes de nacer y lo seguirá siendo después de la muerte. A tal punto que disponemos de un instrumento muy moderno también que se llama el ecógrafo. ¿Para qué? Para que la mujer sepa de qué sexo va a ser su hijo antes de que ese hijo nazca. ¿Y qué le van a decir a esa mujer? Si tu hijo va a ser niño o niña. Nadie te va a decir, ¿estás esperando un LGBT? Lo único que nos queda es darnos cuenta que el poder que nosotros tenemos está únicamente en el hecho de que somos mayoría. Lo único que tenemos es nuestros cuerpos en las calles. La única forma en la cual se ha vencido la ideología de género en sus proyectos políticos y legales ha sido poniendo a la gente en la calle. El único secreto es movilizarse, ir a la calle, poner el cuerpo para que el político vea que nosotros somos la mayoría. Llegó el momento de luchar, llegó el momento de que nuestra voz se escuche porque somos la mayoría y no podemos perder la conciencia de ello. Muchas gracias. 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 Gracias.